Hola mis queridos estudiantes, nuevamente con ustedes, extrañando esa labor cara a cara que veníamos desarrollando. Ahora estamos de manera virtual, la actividad que vamos a realizar el día de hoy corresponde en unos ejercicios prácticos con el ánimo de afianzar un poco lo que hemos venido trabajando. De paso les recuerdo que el día sábado, este que ya viene, hoy estamos a 25 miércoles, el sábado 28 van a tener la evaluación bimestral que se hará a través de la página que venimos haciéndolo tradicionalmente. Que los invito que en la parte superior de esa página les va a aparecer un punto que dice evaluación, le van a dar clic allí y ahí van a encontrar su prueba que estará puesta en la página desde las 10 de la mañana hasta las 12 y 10 del día. Que implica que tienen un promedio de 2 horas 10 minutos para resolverla, espero la desarrollen de la mejor manera posible. Bueno, en esta cantidad de ejercicios o de actividades de afianzamiento vamos a hacer algunas con el ánimo de que usted refuerce lo que hemos venido desarrollando hasta el día de hoy. Obviamente no voy a trabajar teoría pues eso le corresponde a que usted la fortalezca desde sus apuntes. El primer ejercicio dice determina el tipo de datos al cual corresponde cada uno de ellos y para ello se le da A que es Juana, B que es 50, C que es 3.25 y D que es udntic.gmail.com Este último dato me interesa ponérselos aquí para que lo tengan presente y sepan que a través de este correo podemos comunicarnos cuando tengan algún tipo de dudas. Bueno, creo que ya tuvieron tiempo suficiente para establecer qué tipo de datos corresponde cada uno de ellos. Les recuerdo que manejamos tres tipos de datos enteros, alfabéticos y alfanuméricos. Los enteros o los numéricos, perdón, se dividen en enteros y en flotantes. Entonces, Juana corresponde a un dato de qué tipo? Listo, alfabético, muy bien. El B corresponde a un dato numérico de tipo entero. El C corresponde a un dato de tipo numérico pero con la característica que es flotante. Y el último corresponde a un dato de tipo alfanumérico. No cuenta con números pero con el hecho de que tenga mezcla, puntos y arroba ya tiene caracteres especiales. Luego es alfanumérico. Vamos al segundo ejercicio. Dice colocar al frente de cada dato si es una constante o una variable. El primer dato es dirección, el segundo dato es Juana, el tercer dato es 25 y el tercer dato es edad. No olviden, nos están pidiendo determinar si es una constante o si es una variable. Entonces, bajo esa lógica, dirección corresponde a una variable. Juana corresponde a una constante. 25 es otra constante. Y edad corresponde a una variable. Espero que hasta aquí esté bien claro lo que venimos trabajando. No olvide lo que siempre le he dicho. Usted tiene la posibilidad de retroceder su video, lo cual le garantiza poder fortalecer más su conocimiento. Ahora vamos a un tercer ejercicio en el cual vamos a trabajar la temática de las tablas de verdad. Este ejercicio dice lo siguiente. Se tienen tres proposiciones denominadas P, Q y R. Las cuales tienen los valores de verdadero, falso y falso respectivamente. Con esto queremos decir que P es verdadero, Q falso y R falso. Se le solicita que determine el valor final de cada una de las expresiones. Y con estas características o con estas condiciones, las proposiciones son estas. A que tiene no P o Q y negación tres veces de Q. La otra es P o Q, la otra es no Q y R. Y la última dice no P o Q y negación tres veces de Q y no P o Q o negación doble de Q. Para darle un mejor desarrollo a este ejercicio, nos vamos a pasar aquí a este punto donde tenemos los mismos tres ejercicios. Y vamos a empezar a resolverlas. Entonces tengamos presente esto. Que las proposiciones son P, Q y R con P como verdadero y las demás falsas. Tenga presente P verdadero y las otras proposiciones son falsas. Entonces al irnos a este lado, vamos a desarrollar esta primera. Sabemos que P es verdadera y al negarla, P se convierte en cero siendo falsa. Aquí seguiría O y aquí tendríamos la proposición Q que es falsa que sería otro cero. Entonces dice dos proposiciones unidas a través de uno con que una de las dos sea verdadero. Toda la expresión es verdadero. Como ambas son falsas, esta respuesta corresponde a un número uno. La tenemos conectada con un I que lo dejamos en su mismo punto y trabajemos ahora a Q. Q negada una, dos y tres veces. Una negación anula a la otra. Entonces nos quedaría simplemente no Q. Pero como Q es falso, al decirle no Q se convierte en uno. ¿Listo? Perdón, aquí es cero, la de acá que pena. Un errorcito se me fueron. Esto es cero. No olvide que tenemos cero o cero. Eso es cero. Entonces aquí tenemos dos proposiciones unidas a través de un I. Dice que la expresión es verdadera. Sí y solo sí, las dos son verdaderas. Esta es falsa y esta es verdadera. Luego esto corresponde a cuánto? A cero. Entonces la respuesta de esta expresión que tenemos aquí corresponde a cero. Por este lado hemos desarrollado lo que corresponde a esa primera parte. Y por este lado estamos desarrollando lo que corresponde a la segunda proposición. Espero se comprenda. Hagamos un análisis rápidamente. P es verdadera, al negar R se vuelve cero. Q es falsa, es cero. A través de uno, dos falsas corresponden a una falsa. Aquí les decía, si quiere hagámoslo parte a parte. Imagínense que estas dos no están y solo está no Q. Como Q es en este momento falso, quedaría en uno. Al negarla se convierte en cero. Y al negarla se convierte en uno. Ahí está la respuesta. Falso. Verdadero a través de un I. Todo es falso. P o Q. No olvidemos que P es uno. Q es cero. A través de uno, esto se convierte en uno. Ese es el valor final de esta proposición. Miremos esta ahora. R es cero. Perdón. Y sigue siendo la I normalita. Esta no tiene ningún tipo de problemas. Y tenemos Q que vale cero. Que al negarla se convierte en uno. Entonces tenemos uno y cero. Eso se convierte en cero. Luego, la respuesta de esta operación es cero. La de esta es uno. Y la de esta es cero. No olvide que cuando le pidamos ejercicios de esto, queremos ver todo el procedimiento. No van a ponerme uno o cero. Porque si pone uno a esa respuesta, simplemente puede uno intuir que es simple adivinanza. Y tendría un 50% de probabilidad de acertarla. Esperemos que la resuelvan como debe ser. Vamos a resolver este que está un poquito más largo. Y apliquemos lo que hemos visto de precedencia de las operaciones. Aquí tenemos paréntesis en algunos puntos. Entonces el paréntesis más grande estaría dado hasta este punto más o menos. Vamos a ponerle un color verdecito. Aquí tenemos otro paréntesis. Un tono, digamos que amarillito. Y aquí tenemos, digamos que otro paréntesis. Entonces, en ese orden de idea, dice que donde estén los paréntesis más amplios son este, que está aquí, contra este. Y tenemos internamente dos paréntesis. Entonces vamos a empezar a desarrollar todo este bloque completo primero. Y después desarrollamos el resto. El i lo podemos dejar en el mismo punto. No lo vamos a tocar. Entonces empecemos por este lado. Sabemos que Q es 0. Porque es falso. La O sigue siendo O. P es verdadero. Pero como está negado, se convierte en 0. Toda esta respuesta viene a convertirse en 0. El i, dejémoslo en el punto donde está. Que es la más fuerte. Y aquí tenemos, negación de Q que es falso, se convierte en verdadero. Al negarlo, lo paso a falso. Y al negarlo, lo convierto en verdadero. O hágalo como le dije. Un falso, una negación, anula otra negación. Y le queda solo negación de Q. Pero como Q es falso, se convierte en verdadero. Luego todo esto vale 1. 0 y 1 se convierte en 0. Entonces todo este bloque ya ha quedado resuelto, que vale 0. Ahora tenemos aquí un i por un lado. Y tenemos un par de paréntesis que tenemos que resolverlo solito. Y aquí tenemos un o, que también la podemos dejar quieta. Y resolvamos estas partes internas. Q vale 0. O sigue siendo o. Y P es verdadero, pero al negarlo se convierte en 0. Luego, 0 o 0 se convierte en un 0. Que lo voy a poner aquí debajo. Y para este caso, tenemos, estos dos se anulan y queda una Q. Y la Q sabemos que tiene un estado de cuánto? De falso. O sea, esto es 0. Luego tendríamos 0 o 0 se convierte en 0. El i sigue siendo i. Y por aquí tenemos un 0. Luego es este 0 o falso. Y otro falso. Automáticamente todo esto da 0. Allí está todo el ejercicio ya resuelto. Para que lo analicen con calma. Insisto, si no lo ha entendido, simplemente retroceda el video. Y creo que ahí puede usted entenderlo de una mejor forma o manera. Nos vamos ahora a otro ejercicio que dice resolver la siguiente operación indicando paso a paso cada una de las operaciones. Nos dan este ejercicio, el A, y nos dan este otro ejercicio como B. Entonces vamos a resolverlos uno por uno. Este primero nos vamos a ir acá y acá lo vamos a despejar. Aquí está el ejercicio. Lo primero que les digo siempre es observen los paréntesis. Debe haber uno abierto. Que es este, en este caso, que controla este cerrado hasta este punto. O sea, este es un bloque. El otro bloque de trabajo lo tenemos hacia este lado. Aquí, y que viene hasta acá el otro bloque de trabajo. Entonces, dice la precedencia de las operaciones que primero desarrollamos paréntesis, luego potencias, después multiplicación, división en el mismo nivel, y por último suma y resta. Entonces, el paréntesis más grande está aquí, contra este. Está aquí y aquí. Pero internamente tenemos otro paréntesis que es este, hasta este punto. Entonces vamos a desarrollar este pedacito de acá. Lo voy a poner con un tono, un verde, un verdecito claro. Este. Esto es lo primero que vamos a resolver. Entonces dice 3 más 6 multiplicado por 2. Entonces, mirando este ejercicio, no olvidemos que la precedencia más fuerte la tiene la multiplicación. Luego esto es 6 por 2, que da 12, más 3, daría un valor de 15. Entonces, coloquemos esa respuesta aquí, 15. Le ponemos un paréntesis aquí, que está cerrando, y un paréntesis aquí, que está abriendo. Perdón. Ahí. Y aquí conserva este paréntesis. Aquí tiene elevado a la 2. Y tenemos aquí un paréntesis que cierra. Aquí viene el símbolo de división, que permanece inmutable. Aquí tenemos 25, que multiplica a 3, y luego lo elevamos a la 0. Luego podemos sacar este paréntesis. Y esto quedaría 25 por 3, perdón, yo dije a la 3, no. 25 por 3, que sería 75. Y todo esto lo vamos a elevar. Voy a dejarlo en la misma posición, para que no nos olvidemos. A la 0. Entonces, listo. Esto es todo lo que hay que hacer. Tenemos ahora este bloque de acá, contra este bloque. Ya podemos tomar este número 15, y elevarlo a la 2. Elevar 15 a la 2, es lo mismo que decir, 15 por 15. Que este 15 por 15, para efectos de no demorarme, voy a hacerlo aquí rapidito, con la calculadora. Ahora, obviamente, es una operación muy sencilla, ¿no? Pero para que ganemos tiempo, creo que da 255, si no estoy mal, 225. 15 por 15 es 225. Entré en duda, voy a repetirlo nuevamente. 15 por 15. 15 por 15 es igual a 225. Entonces, todo este bloque que está aquí, resulta en un número denominado 225. Y todo esto, lo vamos a dividir entre la respuesta de 75 elevado a la 0. No olvidemos, que ya lo hemos dicho muchas veces en clase, cuando manejamos potencia, todo número elevado a la potencia 0 va a dar 1. Luego esto es 1. Y el ejercicio simplemente terminamos en que corresponde a 225. ¿Por qué razón? Porque 225 dividido entre 1 me da 225. Y hemos terminado ese ejercicio. Vamos ahora al segundo ejercicio. Es el que está aquí, dice 9 dividido 3 más 6 por 2 menos, abrimos paréntesis, 45 dividido 5 y todo elevado a la 2. Ese ejercicio lo vamos a llevar al otro lado para hacer el mismo procedimiento. Entonces, el más fuerte aquí es este paréntesis que es 45 dividido entre 5, que eso corresponde a cuánto? Entonces, tenemos 9 elevado a la 2. Aquí tenemos un signo menos, que no lo vamos a tocar, lo dejamos igual. Y aquí tenemos dos operaciones. Tenemos 9 dividido 3 más 6 multiplicado por 2. No olvidemos que la presidencia de las operaciones dice que evaluamos, perdón, ahí no sé qué dice. Dicen que evaluamos de izquierda a derecha, o sea por aquí, en el orden en que aparezcan. Esta es una operación que hay que resolver y esta es otra operación que hay que resolver y finalmente sumamos. 9 dividido 3 me da 3. 6 por 2 me da 12. Y conservamos el signo más en su posición en que lo encontramos. Y aquí tenemos un signo menos. ¿Qué me haría? Perdón. Ahí tenemos un signo menos. Entonces, ¿qué nos quedan? Dos simples operaciones. Una suma aquí y aquí tenemos una potencia. La máquina técnicamente haría primero esto. 9 elevado a la 2. No olvide que ese signo es negativo, ¿cierto? Sería menos 9 por menos 9, lo cual nos daría un valor de 81. ¿Listo? Aquí tenemos 81. Y aquí tendríamos como respuesta un valor de 15. Entonces, como usted puede ver, en este momento hemos avanzado ya casi en la resolución del problema. Aquí se nos generó un problema otra vez. Eso es lo malo de utilizar este tipo de nomenclaturas. Aquí no hay nada. Ah, no. 9 elevado a la 2 decíamos que era 81. Si no estoy mal. Entonces, eliminemos esto aquí. Y no olvidemos que este 9 tiene unos paréntesis puestos aquí. Bajo esta lógica quiere decir que este 9 al elevarlo a la 2 me da 81. El signo negativo lo conservo. Y esto me daría un resultado de... Perdón, aquí es negativo. Me estaría dando un resultado. Si fuera 80 le quito 5, me queda 65 menos 1, da 66 negativo. Me quedaría menos... Dios. Esto es lo malo de trabajar esas hojas de Excel. Con un valor de 6. 6. Esa sería la respuesta. Revisémoslo muy rápidamente. A ver qué hicimos mal o qué hicimos bien. Esto aquí da 9. Y lo estamos elevando al cuadrado. Dejámoslo quieto acá. Y aquí tenemos dos operaciones. 9 dividido 3 me da 3. Y 6 por 2 me da 2. Esto me da 15. Entonces, 15 menos 9 elevado a la 2 que es 81. El símbolo lo deja igual. Y me queda 15 menos 81. Y aquí hay uno que da una respuesta de menos 66. Espero haya quedado claro este ejercicio. Volvemos a nuestra línea de trabajo. Ahora vamos a trabajar uno que tiene que ver necesariamente con convertir unidades de medida de la memoria. Que fue una temática que también desarrollamos. Y dice, convierta 32.768 bytes a megabytes. Entonces, la tablita que siempre les comenté que establecieran es empezar de las unidades de medida de la memoria de menor a mayor. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, etc. Como me están diciendo que convierta 32.768 bytes. O sea, estoy en este punto. Ahí. Perdón. Deshacer. Estoy en este punto que es byte. Voy a ponerlo en verde. Y debo pasar hasta megabyte. Que es lo que me están pidiendo. Llegar a este punto. Megabyte. Pero para hacer todo ese recorrido, debo desplazarme por kilobytes. Que voy a poner ahora todo en amarillo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué les decía a ustedes? El primer ejercicio que tendría que hacer, yo no puedo irme de bytes directamente a megabytes. Debo pasar primero de bytes a kilobytes. Entonces, lo que hago es bajar estas dos unidades, tal cual como están allí. Le digo Control-C y las pongo aquí debajito. Control-V. Y hago la relación que tenemos entre las dos cosas de esto. Dicen que 1024. Voy a abrir un poquito este para que quede mucho mejor. 1024 bytes equivalen a qué? A un kilobyte. Esto es igual a un kilobyte. ¿Qué conocemos de las dos unidades? Conocemos 32768 bytes. Luego los pongo aquí debajo. 32768 bytes. ¿A cuántos kilobytes equivalen? Entonces ponemos la incógnita aquí, que la vamos a llamar X1. Que sería mi primera operación en tratar de resolver. Entonces aquí debajo decimos que X1 es igual a quién? No voy a colocar unidades, las unidades de cada ejercicio. Ya sabemos que tenemos que dar la respuesta en kilobytes. ¿De acuerdo? Y después esa respuesta que nos quede que es X1, la vamos a llevar de aquí hasta acá. Es plantear otra ecuación. Entonces, X1 es igual a qué? A la diagonal, que es 32768 multiplicado por 1. Y todo lo divido en la diagonal que acompaña a la X, que es este. Entonces la respuesta nos daría 32768. Bueno, si quiere llenarlo con bytes, pues para que no se vaya a olvidar por ahora, lo voy a hacer así. Multiplicado por 1 kilobytes. Y todo eso, si quiere póngale un paréntesis para que lo tenga más claro. Todo esto lo vamos a dividir entre 1024. Entre 1024. En la parte de arriba tenemos bytes, luego aquí serían bytes. Esa es una forma, es un algoritmo muy sencillo para resolver. Si usted anula byte, que es este. Contra este byte, se da cuenta que la respuesta le queda en kilobytes. En otras palabras, esto sería igual a, eso creo que por 32, si no estoy mal, daría 32, pero hagámosla. Entonces nos vamos acá, a la calculadora. Vuelvo y digo, yo aquí no tengo posibilidad de ponerme a hacer como yo hago una operación, que usted lo vea como lo escribo y todo. Entonces estoy utilizando la calculadora para no demorarme tanto en ese proceso. Entonces 32,768 lo voy a dividir entre 1024. Creo que da 32 entre 1024. Y esto es igual a 32 exactamente. ¿32 qué? Mire simplemente x1, ¿dónde está ubicado? En los kilobytes. Luego la respuesta es kilobytes. Ahora, es como si a usted le dijeran, convierta 32 kilobytes, usted los va a llevar ahora a megabytes. Entonces, tiene estas dos unidades a hora de trabajo. Entonces las bajamos, control C, y las voy a pegar aquí, control V. Y voy a decir simplemente, 1024 kilobytes equivalen a un megabyte. A uno de estos. Voy a abrir un poquito este para que quede en su posición. Ahora, ¿qué conozco? 32 kilobytes. Pongo aquí los 32 aquí debajo. ¿A cuántos de estos equivalen? Entonces vamos a llamar a esta ecuación, la llamamos x2. Entonces, x2 es igual a la misma regla de oro. Los que están en la diagonal opuesta donde esté mi incógnita. O sea, 1 por 32. No voy a poner unidades por lo que ya les dije que están arriba. O sea, las puedo ubicar después. Eso es 32 que multiplica a 1. Y todo esto lo vamos a dividir entre el que acompaña la x. La diagonal que acompaña la x que es 1024. Y eso nos da un valor de, como les decía, vamos acá, 32 que lo voy a dividir entre 1024. Y eso me genera una respuesta de 0.3125. Dejémoslo en 0.31. 0.031. Este es igual a 0.031. Bueno, si quiere poner todo el valor, póngalo. ¿Listo? Y esa respuesta me da en qué unidad. ¿Dónde está la x? Esto es megabyte. Ahora, ¿qué le quiero reforzar? Independientemente, es que yo escuchaba algunos alumnos que decían, cuando voy de menor hacia mayor, y cuando voy de mayor a menor. No se ponga a pensar en eso. Es la misma lógica. Si yo fuera de aquí hacia acá, pues bajo las dos unidades, pongo los valores que necesito, pongo la incógnita donde está, y siempre es la diagonal de los que están opuestos a donde está mi variable, se multiplican. Y se divide en el que está en la diagonal donde tengo mi variable. Ese es un algoritmo muy sencillo, que a usted le va a servir para física, matemáticas, cualquier sistema de unidades de medida que usted vaya a trabajar, lo trabaja bajo esta misma lógica, y jamás va a tener ningún tipo de problema, y no se ponga a pensar que va de arriba a abajo, o de arriba, perdón, o de abajo hacia arriba. Independientemente de eso, aprendas el algoritmo. Ahí le queda. Si no lo ha comprendido, como siempre, retroceda el video y dele nuevamente para que lo vuelva a trabajar. Bueno, no sé si me quede alguna temática. Ah, listo. Nos queda una última cosita y terminamos con esto. Vamos a hacer esto que se llama prueba de escritorio. Con algunos estudiantes ya hemos hecho un experimento de este tipo. Si la mayoría de ustedes no lo ha hecho, pues aquí lo vamos a resolver. Lo que les voy a mostrar aquí es un código, que es un código, unas líneas de código, que voy a darme, primero se las voy a leer, tal cual como aparecen aquí, para que después le hagamos una prueba de escritorio al siguiente código. ¿Qué es código? Esta es una línea código, aquí tenemos otra línea código, otra, otra línea código, otra, otra, aquí hay línea, otra, otra y otra. Si me preguntaran cuántas líneas códigos tengo aquí, yo diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 líneas códigos. Entonces esto se lee. A A asígnele 10, A M asígnele 0, a la variable P asígnele 3. Pregunta si A es diferente a M, entonces, a la variable P asígnele P más 5, a la variable A asígnele P más A por A, sino a la variable A asígnele A más P más P, fin si, y a la variable P asígnele P elevado a la M. No olviden tener claro la estructura de un si para poder resolver este ejercicio. Se la voy a recordar. Si esta condición es verdadera, entonces entra y ejecuta estas dos órdenes. Apenas termine, salta fin si y continúa su trabajo. Pero si esta condición es falsa, entonces salta al si no, entra a ejecutar esta línea código, luego dice fin si y salta después acá. ¿Listo? Para la prueba de escritorio es muy sencillo. Ponemos primero las variables que estemos utilizando en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son las variables que utilizamos aquí? Tenemos A, entonces yo ahora coloco A en este punto, mi primera variable. Mi segunda variable se llama M. Y mi tercera variable se llama P. Entonces la prueba de escritorio arranca de esa manera, colocando las variables que me aparecen. Si hubiera alguna más, pues la ponemos allá. Yo no veo ninguna más, solo A, M y P. Por acá tenemos P, P, A, A, P. Listo, no hay ninguna más variable. Entonces la prueba de escritorio es ejecutar todo el programa e ir llenando los cambios que se vayan dando. Dice a la variable A, asígnele 10. Se le pone 10. Dice a la variable M, asígnele 0. Le ponemos 0. Dice a la variable P, asígnele 3. Le ponemos el 3. Ahí está. Yo ya, estas líneas, ya no las vuelvo a mirar. Ahora me concentro simplemente acá, los valores que van quedando acá. Entonces entramos a ver este pedazo de código que es el que hay que analizar en este momento. Y dice lo siguiente. Si A es diferente de M, ¿cuánto vale A? A vale 10 y M vale 0. Usted diría, si 10, que es A, es diferente de 0, ¿es verdadero o es falso? Esa es una condición que es verdadera porque 10 siempre es diferente de 0. Como es verdadera, entonces entra a ejecutar estas dos líneas únicamente. Y dice, a la variable P, asígnele lo que tiene P más 5. ¿Cuánto vale P? Usted puede verlo aquí, 3. Es como si dijera, a 3 más 5. Eso daría 8. Y páseselo a la variable P. Ahí le daría 8. Dice ahora, a la variable A, asígnele lo que tiene P más A, multiplicado por A. No olvide que aquí tenemos precedencia de las operaciones. ¿Qué quiere decir? Primero hago la multiplicación y luego sumo. ¿Cuánto vale la variable A? La variable A vale 10. Entonces dice, 10 por 10, que es 100. Y súmele P, que vale 3. Luego eso es 103. Páseselo a la variable A. Aquí me daría 103. Repito, si no ha entendido A, no olvide que tenía un valor de 10 antes de colocar este valor. Voy a darle deshacer. Ahí está. Vale 10. Multiplíquelo por 10, que le da 100, y le suma el valor de P, que es 3. Eso le está dando 103. Entonces rehacer, y ya me aparece el 103. Hecha estas dos líneas código, salto a fin sí. Y después de fin sí, continúo con lo que encuentre. Y aquí dice, a la variable P, elévelo a lo que vale M. P vale 8. Lo va a elevar a la M. ¿Cuánto vale M? M vale 0. Y dice que todo número elevado a la 0, se convierte en 1. Luego a la variable P, asígnele 1. Eso es lo que me está diciendo ahí. 1. Entonces si a mí me dijeran, en un ejercicio, ¿cuáles fueron los valores por los cuales pasó la variable A? Usted tendría que responderme 10 y 103. ¿Por qué valores pasó la variable M? Usted dice 0. ¿Por qué valores pasó la variable P? 3, 8 y 1. Si yo le preguntara, ¿cuáles son los valores finales de las variables A, M y P? Usted tendría que responderme. La variable A, su valor final fue 103. La variable M, 0. Y la variable P, 1. Esta es una famosa prueba de escritorio, que le hace uno a cualquier código, que me estén presentando en un momento dado. Vuelvo y repito. Esos códigos, se colocan aquí simplemente, eso no tiene ninguna lógica, pues en particular, pero es un código, en el cual estoy buscando, que usted empiece a analizar, cómo se mueven los valores, dentro de un programa, en un momento dado, bajo un código particular, que es esto lo que estamos haciendo. ¿Listo? Espero les haya quedado claro, este repaso que hemos terminado de hacer, y vuelvo y los invito nuevamente a la evaluación. En este momento, quedan listos para resolver la evaluación, del día sábado, 10 de la mañana. espero su audiencia, y la resuelvan de la mejor manera posible. En esa evaluación, de pronto les voy a pedir en un punto, que se auto-evalúen, para ir generando otra nota más, de su trabajo. Usted se va a evaluar el trabajo que ha hecho de manera virtual, y parte del que hicimos de manera presencial. Les deseo éxitos para el día sábado, que tengan la mejor disposición posible. Por favor, así como siempre socializamos las cosas, tenga la gentileza, y socialice con sus compañeros de los grados décimos, independientemente de que sea de su curso, o no sea de su curso. Sin embargo, el ideal es que socialice con sus compañeros, para que estén prestos a resolver la evaluación, el día sábado. Como siempre, los recuerdo, y espero que nos veamos muy pronto bajo otras condiciones. Un fuerte abrazo para todos.